La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST Siempre Gabinete Médico Con el Dr. Galeno Salud, salud y salud Salud, salud, salud En galsas, tres cosas Otra vez, otra vez, otra vez Salud, salud y salud Bueno, vamos a abrir el gabinete Abrimos el gabinete médico Con el Dr. Eduardo Galeno Porque la salud, quieras que no La salud es muy importante Estudios recientes señalan a la salud como la principal Causa de abandono del ateísmo Fíjate tú si es importante La salud y ya está el Dr. Eduardo Galeno Abriendo la consulta Hola, doctor ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, oye, sí, la salud es importante Pero discrepo un poquito de la sintonía que estabais poniendo El dinero, ¿verdad? El dinero también, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, como doctor os lo digo El dinero también es importante, ¿eh? Bueno, y sobre todo dejarme Gracias por dejarme pasar la consulta a distancia Y así no tengo que ver ni oler, ¿no? A los pacientes Que me encantan Cuidado, no, Carlos Me encantan los pacientes Y sin ellos Pues no me ganaría el pan Pero de cerca algunos dan cosita Carlos, de verdad Sí Dicho esto Vamos a abrir consulta Y lo vamos a hacer ya con una persona que tenemos por ahí Buenas tardes ¿Qué tal? Doctor, hola ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes ¿Estoy en directo? ¿Estoy en directo ya? Sí Sí Ah, vale Hola, Francino Mi nombre es Gustavo Hola Y tengo un problema médico Que no sé si operarme o no Y me gustaría pedir una segunda opinión Porque tengo muchísimas dudas Vale, ¿quieres que yo valore para darte una segunda opinión, Gustavo? Sí, sí Si no es molestia, sí, por favor Vale, pues dime qué tienes Y hablamos Vale Le llaman rótula extensor, ¿vale? Es una cosa rara, ¿no? Porque la rótula a veces se mueve Y va del muslo al tobillo Y del tobillo al muslo A veces se queda en medio O sea, estuve para arriba y para abajo Entonces, ya no sé si Para arriba y para abajo Sí, conozco, conozco, conozco Vale, vale, vale ¿Y qué te aconseja tu médico, Gustavo? No, aún nada Es que todavía no tengo su opinión ¿Entonces? Claro, entonces, claro Me estás pidiendo a mí que haga una segunda opinión Pero aún no hay primera opinión Sí, 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 sí Sí, es que mi médico no me da cita hasta el jueves Y me gusta Pero es que me gustaría tener antes su segunda opinión Pero si te doy ya Sí Escucha, Gustavo Si te la doy yo antes Era primera opinión, no segunda No, no, no La suya, la suya, doctor Es la segunda opinión ¿La mía? Sí Bueno Y, a ver Pero si yo te doy antes A ver, Gustavo Es que me rompes Si yo te la doy antes Si yo te la doy antes No le dé tantas vueltas Porque sí, punto Ya está Pero ¿por qué llamar segunda opinión a la mía Si es la primera? Porque es mi rollo Porque es mi rollo, joder, es mi rollo Déjame en paz Es mi historia He organizado yo las opiniones Es mi rodilla No es la rodilla de nadie más No es la suya Es mi rodilla Y yo he organizado las opiniones Una opinión primera Y otra opinión segunda No es tan difícil No me cambies el orden Que he hecho un Excel Pero es que Has hecho un Excel Pero las cosas no son así Tu Excel está mal Si mi opinión va primero Se tiene que llamar primera opinión La suya va a ser la tercera ¿Qué coño? La cuarta opinión Antes Mire, antes voy a preguntar A dos médicos Y a un homeópata Antes que os ayude a la cuarta Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí, hasta aquí Caballero Cerrado Cambiar Quitarme esta llamada Por favor Tengo a usted muy buenas tardes Y le deseo que le hagan Una colonoscopia con un paraguas Pues muy bien Y con una sonrisa A la frontera ¡Hala! Bueno, pues venga ¡Bécil! Después de este atontado Bueno, a veces Es verdad, Francino Se cuelan No filtramos ahí Mario no ha estado hábil Pero vamos con otra Vamos con otra Vamos con otra consulta Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Edu Eduardo, ¿qué tal? Eduardo Sí Soy Antonio Caravirurí ¡Hombre! Antonio Doctor Caravirurí Eminente cirujano Hombre, Carlos El doctor Caravirurí Es un eminente cirujano cardiovascular Bueno, bueno, bueno Oh, sí, sí A sus pies Y me dijeron Pero me dijeron Que había abandonado la práctica Pues sí Pues sí, Edu ¿De médica? Sí, sí, sí Un caso de negligencia grave Además Hostias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? Pues fue todo muy a prisa En una operación De 36 horas Estábamos operando A un paciente Bueno, un impaciente Porque no había manera De dormirlo No sé, la de anestesia Que gastamos Tenía el paciente Una dolencia cardíaca Le hicimos lo que es La canal ¿Sabes? La canal Lo abrimos Le sacamos El corazón Y arreglamos Todas las cosas Estas Los ventrículos Los ventrículos Sí, sí, sí Y la arteria Y todo lo que es casquería Casquería, casquería Por favor, un respeto Perdón, estamos hablando de los médicos O sea, este médico Digo Esta jerga médica O sea, no se meta, por favor Entonces tú ya conoces Edu El protocolo habitual Acabamos la operación Cerramos Y lo subimos a planta O sea, cerrar, suturar Me cago, la llave, el mechero Y el corazón Me cago, en día ¿Qué te parece? El corazón de... Del paciente En el bolsillo lo llevaba usted El bolsillo de la bata Por ganar tiempo Ya llevábamos tantas horas Porque yo lo saqué Uno no se ducha ahí, claro Claro, no ha habido tiempo De ponerlo en la bandeja Me lo metí en el bolsillo Y digo, no, porque lo voy a poner otra vez Porque tenía que cerrar No había de esas Las prisas Para acabar Porque tenemos mucho trabajo Y van las prisas Las prisas Pues me lleve el corazón A casa horroroso Horroroso Denuncia Bueno, dos años ya Dos años han pasado ya Y el paciente Lo ha perdonado O sea, el paciente No me cuesta rencor Pero la licencia No me la devuelven Paciente sigue vivo Se puede vivir sin corazón Joder, mira Mira 10 años A ver, el corazón El corazón no es un órgano vital No es vital Mírate los últimos papers Vasculares Que hablan de corazón Ya se puede vivir sin corazón El paciente está muy bien Está genial Corre maratones Vida coitalmente muy activa O sea, pero Ya lo ves Un error y te matan, Edu Te matan Te matan Un error y te matan No perdonan luna Te matan Pues ya me sabe mal, amigo Ya me sabe 100 euros no me podías prestar No, no, no Francino 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 Es un 27% más efectivo Que un Jesús Eso es verdad Están los papers Están los papers Venga va, cerramos consulta Gracias Muy bien doctor Hasta la próxima Cuídese mucho Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!